El escudo que identifica a la Universidad Nacional de Río Cuarto fue seleccionado en un concurso nacional. Augusto Pedro Zafores, flamante secretario nombrado por el General Perón al asumir su tercera presidencia en 1973, es quien se junta con dibujantes de la época para definir la figura del máximo emblema universitario. Así vemos que la guarda indigenista representa la tradición. Las iniciales sobre el cielo simbolizan el logro de hombres y mujeres. Las montañas son al empuje de la juventud, mientras que la franja celeste del río, el origen que da el nombre a la ciudad. Finalmente, el lema Creer, Crear, Crecer alude al desarrollo de una nación con dignidad y en libertad.